¡Cállate perro! Una partida de Inkling contra... Contra Ganondor, primer amigo, ahora enemigos En los doubles que nos estamos echando hace un momento Pues ahora sí que la velocidad de Inkling le va a ayudar mucho, pero Ganondor más favorito está... Pues vemos como hay un dominio completo por parte de Inkling con esos combos que tiene Y la agilidad que tiene para poder moverse pone en una situación complicada de Ganondor en este momento Haciéndole bastante daño, llevándolo a 99% Sí, un top Uy, lo enterró y ahí ganó Sí, no, es de las mejores maneras de matar a cualquier pesado O a cualquier personaje en general Enterrarlo es la mejor opción siempre Efectivamente vemos aquí como Ganondor quiere eliminar el stock lo más pronto posible Poniendo en alguna situación de Inkling Sin embargo Inkling consigue regresar a la plataforma Pero ese OP es más que suficiente para eliminar el stock de Inkling Sí, ahorita van muy parejos los dos Primero dominio de uno y luego dominio del otro Pero en general van bastante parejos Uy, lo que ha hecho con ese OP es más Vemos como Ganondor empieza a hacer cantidades masivas de daño 87% Un buen tilt Y adiós Inkling Sin embargo Inkling se defiende de manera muy ágil Metiendo backers para poder elevar más su porcentaje Y así tenerlo en esta situación de Escarly que es muy peligroso para Ganondor Muy buen Escar por parte de lanzarse arriba para dejarla en opción Pero recuperarse más lejos Y ese Pony será inevitable Efectivamente vemos aquí como Inkling quiere aprovechar su ventaja Sin embargo Ganondor está esperando el momento para poder castigar y eliminar ese stock para que no le saque ventaja Sin embargo Inkling está presionando bastante Pues me retiro Y efectivamente vemos como prácticamente Ganondor está teniendo problemas contra Inkling Inkling está ahí queriéndole hacer un excelente juego por parte de Inkling Que hace ese Jarlo a rodillo que consigue eliminarlo Llevándose a este primer encuentro a Emil Hoy no hay aguachile de mil Aún Aún no Lo voy a matar de todo el cuerpo Pues ahí los muchachos este... Felicitando a Emil por su desempeño en este momento Panea a Michael y esa perquería Se usa muy simple Bueno... Es una red de cabeza atrás Y comienza este tercer encuentro Aquí en Querétaro LSA Weekly número 133 Tenemos bastante Juego agresivo por parte de Diego Vemos un cambio alucina que Le va a ayudar a poner A Billing en el margen Para que no le entre tanto daño como a Ganon Ganon es un personaje muy fácil De juntear hasta cierto punto Tiene mucho poder pero Tiene esa desventaja Vemos aquí como el cambio le sienta bien Muy parejos ambos Ambos jugadores de uno fue un entierro por parte de Ilyserá suplicito para eliminar el stock Efectivamente termina con el stock de Lucina De ese rodillo a Up Smash Vemos ahí como Hay parries por parte de Emil que Le hace dos follow up Sin embargo Lucina le muestra el poder De su blade Eliminándolo Haciendo lo fuera de la plataforma Poniéndole una Situación de juggling Edge guarding Up B que falla a Lucina Vemos ahí bastante Agilidad por parte de Ily que quiere Hacer la mayor cantidad de daño Para poder aprovechar La ventaja que tiene Excelente parry Que conduce a un up throw Y por parte de Lucina Que lo pone en una situación Complicada Sin embargo Emil Regresa de manera adictiva A la plataforma Siendo esperado por un up till Por parte de Lucina Que elimina el stock Vemos ahí bastante Jogging por parte de Lucina Sin embargo De X no es de Vemos ahí como Lucina prácticamente elimina Está esto mal Vamos a ponerlo bien Activamente ya tenemos Cambio de Cruz que Vemos ahí una Lucina que está Haciendo un edge guarding A Inling Sin embargo Inling regresa a la plataforma Muy seguro Vemos ahí como Lucina quiere eliminar El stock de Inling Lo más pronto posible Sin embargo Se le está complicando Y se toma de la plataforma Dos veces Siendo castigado por Inling Emil ahí queriéndose Recuperar Sacándola Deja posible backer Por parte de Lucina Que termina con el stock De Inling Vemos ahí un edge guarding En la parte izquierda Del escenario Lucina ahí queriendo Condicionar a Inling Para que no pueda regresar Sin embargo Inling Consigue regresar De manera muy inteligente Poniendo ahora A Lucina Contra las cuerdas Se viene el neutral game Que rápidamente Es ganado Por Inling Con ese smash Que manda a Lucina Lejos de la plataforma Se entierra a Lucina Se viene el smash Y termina este encuentro Dos a uno Ganando Emil Llevándose la victoria Bien Llevándose la victoria